Fluye en mí, Espíritu de Dios Uno fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu, dile fuerte, Haz tu obra, haz tu obra en mi vida, haz tu obra, Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra, Espíritu de Dios, haz tu obra en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios. Pero Espíritu Santo en este momento, hoy clamamos por ti Señor, tu palabra dice, cerca está el Señor de los que le invocan, de los que le invocan sinceramente. Señor, tú estás cerca de nosotros hoy, somos tus hijos, hoy buscamos más de tu presencia, más de tu Espíritu. Vamos a cantar todos, fluye. Fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí. Vamos, que se escucha esa voz en el cielo, arriba. Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí. Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios, fluye en mí, Espíritu de Dios, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra, en mi vida, haz tu obra. Espíritu de Dios, haz tu obra, así, así, así. Vamos, levanten sus manos al cielo y díganle, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor, lléname. Vamos, levanten sus manos al cielo y díganle, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor. Espíritu de Dios, lléname Señor, 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 lléname Señor Espíritu de Dios